¿Qué tal amigos? Yo soy el Maldad y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de 7 señales de crisis económica. Si no paga ese dinero mañana, el banco le va a quitar la casa. Pues si la encuentran, porque hoy le voy a quitar el número. Entonces buscamos la casa sin número. Entonces le quito el número a la del vecino. Entonces buscamos la casa junto a la que no tiene número. Las crisis económicas, ¿quiénes son los que las sufren? La clase media, ¿por qué? Porque los pobres nunca van a tener suficiente dinero para gastarlo y los ricos siempre les sobra. Entonces nosotros como clase media siempre hemos sentido las crisis. ¿Podremos con un sueldo de acomodador? No te preocupes Bart, ya tengo un presupuesto perfectamente balanceado. ¿Habrá suficiente dinero para ti, para mí, para Bart y Lisa con algunos pequeños sacrificios? Muchos de nosotros, aquellos que nacimos en la década de los ochentas, de los noventas, desde que nacimos, crecimos, hemos estado escuchando tanto en las noticias como en varias partes de que nos encontramos en crisis. Esto viene desde aquella persona que había dicho que iba a defender el peso como un perro. ¿Qué cosa más obvia de la caída del peso ante las grandes economías? ¿Cuánto valía nuestro peso en dólar? Así de sencillo. A mí, por ejemplo, me tocó de que cuando yo quería comprar un monito, en el otro lado obviamente, o sea, una figura de acción para aquellos, el dólar estaba a tres pesos. ¿Se acuerdan? Todavía, o sea, me quedé calurando. El dólar estaba a tres pesos. Esto quiere decir que con quince pesos, o sea, cinco dólares te podías comprar una figura de acción. Y aún así para tus padres siempre decían, no, es que están muy caros. Obviamente, pues, ¿por qué? Porque su referencia más cercana era unos cuantos años atrás. Y pues para nosotros no se nos hacía tan caros, ¿verdad? Ese sería uno, pues. Otra fue la gran idea que tuvo Ernesto Zedillo. Los nuevos pesos, ¿no? Ya ni se le dice nuevos pesos. Pero qué tan devaluada debe estar tu moneda que tuviste que quitarle tres ceros. A los mil pesos que ahora es un peso. Ah, a partir de enero te voy a mandar tu cheque por... Agárrate, ciento cincuenta nuevos pesos. ¿Ciento cincuenta pesos? Papá, no soy una niña. ¿Cómo que ciento cincuenta pesos? Necesito nomás. No, ciento cincuenta nuevos pesos. Acuérdate que a partir de enero de 1993, el punto se va a recorrer tres lugares a la izquierda. Nuevo peso. Más práctico. Y más sencillo. A lo largo de estos años, de estos gobiernos neoliberales, hablando específicamente de México, podemos notar siete signos que nos indica que la crisis va en aumento. No se encuentran en un orden particular de importancia o de relevancia, pero pues aquí van. Número uno. ¿Ven esto que tengo en la mano? Ahora, esto, en unos cuantos años más, si no es que hacemos algo, se va a convertir en un vicio de lujo. Yo recuerdo que cuando empecé a fumar, los cigarros están a quince pesos. Ahorita están a cuarenta y cinco pesos. Pero no nada más el precio la alza del cigarrillo. Sabemos que este puede ser considerado un lujo, el vicio. Pero sabemos que lo último que va a querer hacer el estado es subirle el precio a la cerveza, que pues hay más consumidores de alcohol que de cigarrillos. Pero sabemos que hay muchos viciosos del cigarro que son sociales, ¿no? Es decir, en un evento social es cuando prenden un cigarrillo o vienen a la escuela, se le antoja uno. Por eso antes, y digo antes, decían, oye güey, ¿no me regalas un cigarro? Ahora no, ahora ya no te dicen eso. Incluso en la calle, no nada más en la escuela me dicen, oye, ¿me vendes un cigarro? ¿Me vendes un cigarro? Este es mi único vicio oficial, puedo decir. Vicio nocivo para la salud. Momento, ¿son suyos, señor? Sí, estoy girando de placer. ¿Los dos, señor? Para más placer. Pero ese es uno, ¿no? El que ya no piden que te regalen cigarros, sino que, oye, me vendes un cigarro. Número dos. Referente a las fiestas. Que los flyers o la invitación de la cual hagan la fiesta, esto por lo general es con los jóvenes, ¿no? Ponen, trae tu cheve. O sea, trae tu cheve o tu vicio. Estamos hablando de fiestas informales. Antes no era así. Antes el anfitrión ponía algún barril de cerveza, ponía comida, pero eso ya no se da. ¿Por qué? Por la escasez, efectivamente. Porque ya no alcanza. Para mantener el vicio, pues, no sea, no mames. Igual habrá alguien que clavó feria para hacer su festejo y tan siquiera compró un cartón de caguamas y, pues, el que alcanzó, alcanzó. Y el que no, no, pues, vayan por más, ¿no? Número tres. Ya nadie lleva regalos. Y en las fiestas de cumpleaños, para ser más específicos, un presente, un regalo al cumpleañero, ya es muy raro. Casi siempre, si recibe el cumpleañero, un regalo va a ser por parte de sus padres o de sus amigos más cercanos. Que, ¿cuántos pueden ser? Unos tres, cuatro o cinco, cuando mucho. Sabemos que nada más las personas más cercanas o los que te aprecian más son los que van a gastar en un presente para decirte, oye, ¿sabes qué? Te aprecio mucho, camarada. Te aprecio mucho, compa. Ni pedo. Número cuatro. Acerca de los ciclistas. Hay muchos que han empezado a agarrar la bicicleta más que nada por necesidad, en el sentido que ya no les alcanza para cubrir los lujos de los gasolinazos. De que sí, el petróleo es de todos. Oye, pues, si es de todos, pues, yo digo que todos queremos que el precio de la gasolina esté más, que esté más bajo el pinche precio. No estarle subiendo a cada ratito. ¡Yo marco a los precios de la gasolina! ¡Un caballo es buena inversión! Pero obviamente los pinches funcionarios nunca se van a dejar la puta fe. Ya van a decir que vamos a insertárselas, o sea, la verga. El chiste es de que sabemos que hay muchas personas que optan por el uso de la bicicleta para no estar gastando gasolina en su, pues, en su automóvil. Ahora hay muchas personas que están considerando el uso de la bicicleta por el aumento de la gasolina, los gasolinazos. Que tengas buen día en el trabajo. Estúpida bicicleta. Y sabemos que hay muchas personas que tratan de evitar decir que es por la crisis económica y que más que nada es para cuidar el ambiente. Cuando sabemos que muy en el fondo de sus corazones es porque no quieren gastar en gasolina. Yo tampoco quiero gastar tanto en gasolina. Número 5. El aumento de solteros. Que eviten tener alguna relación amorosa o bien que no tengan una relación de noviazgo, pues. Hay que aceptarlo. Las mujeres salen muy caras. No me quiero escuchar sexista, pero el hecho de tener una pareja te consume prácticamente la mitad de tus ingresos. Si vas a ir a una fiesta, obviamente te quieres ver cool y quieres dispararle ciertas cosas, ¿no? Habrán algunas personas que, algunas mujeres que están conscientes de ello y pues tratan de equilibrarlo, ¿no? Pero, pues, al final de cuentas, aquellas mujeres que quieren gozar de los mismos derechos, o mejor dicho, de tener cierta equidad de géneros ante la ley, ante la sociedad. Va a querer los beneficios de la mujer abnegada, en este caso que todo le dispare, ¿no? Todo lo sea invitado por el hombre. Y, pues, muchos hombres optan por eso, por tener su estatus como soltero. Y esto me recuerda a la frase del amigo de un primo que dijo, el sexo más caro es el que no cuesta. Y así es. Sabemos que como en la tercera, cuarta cita te van a aflojar las nalgas y tienes mucho verbo, pues a la primera salida, ¿no? Bueno, sí, aparte es más fácil y menos caro ir con una prostituta y sabes qué, mija, y estar por el servicio, gracias. Y ni siquiera tengo que aprender mal tu nombre y fingir que me interesan tus cosas. ¡A huevo! Quiero mucho, me encanta, Rocío. Es que tú piensas que las mujeres solo sirven para acostarse con ellas. Bueno, entre otras cosas. Nosotras también pensamos. Y nos gusta sentir que nos quieran para otras cosas. Sí, mi vida, yo también te quiero, perdóname. Te invito a cenar. ¿Y me prometes que no te vas a querer acostar conmigo? Pues voy a hacer todo lo posible. ¿Y me vas a llevar a donde yo quiera? Sí, a donde tú quieras. Ah, sí. Número 6. Freelance. Este está más cabrón. Y me refiero porque ¿cuántos egresados de carreras universitarias, semestre tras semestre, salen y tienen que encontrarse ante un mundo completamente competitivo? Y tener que esperar que el otro se tropiece de manera metafórica para que a ti te den un jale. Entonces, ¿qué decides hacer? Ser freelance. Comunicólogos, los de medios audiovisuales, cualquier realizador, arquitectos. Y se le avientan freelance simplemente por dos razones. Uno, porque o estás muy cabrón y no hay quien te pueda pagar el sueldo. O número dos, simplemente porque no se haya dado jale, entonces prefieres estar haciendo chambitas para agarrar un poquito más de experiencia. Esto quiere decir que no hay generación de empleos. Y nos quiere meter hasta por los huevos la pinche cura esa neoliberal de que, oh sí, acá hay que que nosotros los mexicanos hacernos responsables de generar nuestros propios empleos. O sea, una de las principales promesas de Felipe Calderón era de que iba a ser el presidente del empleo. Y aumentó la tasa de desempleos, llegó a niveles históricos. Ya ves, estúpido, por venir a ayudar acabamos empeorando las cosas. Valiendo verga. Y aquí con Enrique Peña Nieto, pues sigue lo mismo. Nada más que nos soltaron el pinche verbo de que vamos a generar más empleos en el caso de que entre la reforma energética y todas las demás putas reformas. Pero sabemos que no es cierto. ¿Por qué? Porque se refleja en nuestros bolsillos. No mames, güey. Váyanse a la verga, putos. Y el número siete, el comercio informal. El gobierno se queja de que hay muchas personas que están realizando actividades de comercio informal. Todas aquellas personas que están vendiendo cosas y que no están bajo ningún registro con Hacienda o por cualquier pendejada de la ley. Es dinero chueco, es dinero chueco. Pues no te lo chame, hijo. Gente que está vendiendo cosas en las calles, gente que quiere venderte una K-Pop, o sea, una de esas paletas de pastel, ¿no? O sea, es un pinche quequito con un puto palo, ¿no? Mucha gente también opta por estar vendiendo tacos de guisado, otros, o sea, cualquier manualidad, cosillas por el estilo. Se podía crear algún invento, algo que dejara dinero. Debo concentrarme y trabajar como nunca he trabajado. Felicidades, señor Simpson. Su invento nos ha hecho ricos a todos, sobre todo a usted. Es simple e ingenioso y cabe justo en la palma de la mano. Cada individuo americano tiene uno de estos y en muchos casos tres o cuatro. ¿Puedo verlo, por favor? Usted no necesita verlo. Usted es el genio que inventó el producto en cuestión. Sí, pero ¿puedo verlo? No se preocupe, podrá verlo en cuanto presentemos nuestra nueva campaña publicitaria. Y esto quiere decir que nos encontramos ante una gran crisis económica. Si miras a varios de tus amigos que comienzan a hacer ese tipo de cosas, de estar entrando en lo que es comercio informal, debes de estar consciente de que esta crisis económica mexicana, hablando de manera específica, nos está cargando la verga. Será de que el gobierno no está utilizando tal vez las tácticas represoras como en Venezuela, pero pues aún así que nos tienen jodidos de manera muy pasiva y eso es lo más culero de todo. En este caso, ¿quiénes son los culpables? El Estado por tomar las pinches decisiones nada más para beneficiarse a ellos mismos, a sus amigos, a los empresarios. Ya lo he dicho anteriormente en este videoblog. No obstante, amigos, tenemos que optar por resistencia civil. Bueno, amigos, eso fue todo. Muchas gracias. Yo soy el maldead. Redes sociales. Aquí lo voy a poner. Y pues eso fue todo. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Desde la oscuridad empiezas tú a caminar y esta vez no sabes hasta dónde llegarás. Una botella te acompaña.